Yo creo que ha sido de los partidos más completos de la temporada, con muchísimas ocasiones de gol. Hemos marcado cuatro goles, pero hemos podido marcar varios más, esa es la verdad. Y no solamente el resultado, la manera como se ha producido, la autoridad del equipo, el dominio del juego. En todas las facetas yo creo que hemos ofrecido un alto nivel, muy alto nivel, con y sin la pelota. Arriba hemos sido muy peligrosos, Karim hoy ha estado especialmente inspirado, esa es la verdad. Y en medio campo, así un medio campo sólido, casi miro con esa labor de recuperación y de equilibrio, y Modric y Kroos de buen fútbol, de distribuir balones siempre con ventaja para nuestros delanteros. La verdad es que hoy el madridismo se ha ido muy muy contento, he de decir que el público también ha estado sensacional. Es muy importante, eso lo tiene que saber el madridismo, que es muy importante que los jugadores sientan su apoyo, es fundamental. Y con el partido de hoy, que todos nos damos muy contentos, pues lógicamente nos permite ser optimistas para todo lo que viene. Sí, es muy importante, muy importante para la moral, siempre cuando eres delantero y marcas, te vas a casa más contento. Y que duda cabe, que son tres hombres fundamentales para nosotros, y en la medida que ellos estén bien, pues lógicamente nuestras posibilidades aumentan. La posición del portero es vital, ¿por qué? Porque hay momentos críticos en donde él tiene que decidir, y si está inspirado, pues salva, como ya ha sucedido, pues uno o varios goles, y eso, que duda cabe, es una garantía para el equipo. Sí, José es un hombre que la verdad siempre aporta, a mí es un jugador que me gusta mucho, porque tiene velocidad, tiene potencia, tiene gol, tiene regate, tiene visión. Es un hombre sin duda muy útil, porque la gente valora la labor que hace en el campo. Somos un equipo muy ofensivo, y él nos aporta, él es un especialista, un medio defensivo, podemos decir, aunque con la pelota él es muy seguro, pero hace esa labor de recuperación y de apoyo a la defensa y a los laterales. Abarca mucho campo, cuando regresen de los partidos de la selección, no tenemos el partido de Barcelona y tenemos ya Fuerzburgo. Vamos a jugar la eliminatoria en una semana, en siete días vamos a jugar los dos partidos, son seis días, con lo cual es importantísimo que todos vuelvan sanos, esa es la verdad. Sí, sí, siempre, lógicamente, cuando comienza la temporada ves el calendario y lo primero que buscas en los partidos contra el Barcelona, es así, es lógico. Es un partido muy atractivo, que genera una gran motivación en los aficionados y en los jugadores. Entonces, bueno, tenemos tiempo para prepararlo, pero, lo que decíamos, es importantísimo que vuelvan todos los jugadores bien y que Sisu pueda formar la alineación que desee, sin restricciones y sin barreras motivadas porque alguien está lesionado.